James Allen. Cómo el hombre piensa. Así es él. Capítulo 4. El pensamiento y el propósito. Mientras el pensamiento no se una al propósito, no habrá obra inteligente y efectiva. En la mayoría de las gentes la barca del pensamiento va a la aventura sobre el océano de la vida. La falta de objetivo es un defecto, y tal desorientación no debe existir si se quiere evitar catástrofes y destrucciones. Aquellos que no tienen un propósito primordial en su vida caen fácil presa de las preocupaciones mezquinas, temores y aflicciones, todo lo cual revela debilidad y conduce, con la misma certeza que las faltas premeditadas, aunque por diverso camino, al fracaso, al sufrimiento, a la desgracia, pues la debilidad no puede persistir en un universo generador de energías. El hombre debe concebir en su corazón un propósito lícito y dedicarse a su consecución. Debe hacer de él el eje de sus pensamientos. Puede que dicho propósito sea un ideal espiritual o bien un fin material, según el estado evolutivo del hombre al concebirlo. Pero sea cual fuere, debe él centralizar toda su fuerza mental en el objetivo que sea propuesto, y hacer de éste su deber supremo, dedicándose a alcanzarlo y sin permitir que sus pensamientos se distraigan en fantasías efímeras, en inquietudes o imaginaciones. Este es el camino real que lleva al dominio de sí mismo y a la verdadera concentración del pensamiento. Aunque fracase una y otra vez en alcanzar la meta, como tiene que suceder hasta que haya vencido la debilidad, la fuerza de carácter adquirida será la medida de su verdadero éxito y formará un nuevo punto de partida hacia un futuro poder y triunfo. Los que no están preparados para la concepción de un gran propósito, deben fijar sus pensamientos en el cumplimiento perfecto de su deber, por insignificante que su tarea les parezca. Solo de este modo pueden congregarse y focalizarse los pensamientos, llegando a desarrollar resolución y energía, conseguido lo cual nada hay que no pueda llevarse a cabo. El alma más débil, conocedora de su propia flaqueza y convencida de esta verdad, que la fortaleza de carácter sólo puede desarrollarse mediante el esfuerzo y la práctica. Así convencida, empezará de una vez a esforzarse, y sumando empeño con empeño, paciencia con paciencia, esfuerzo con esfuerzo, no cesará nunca de desarrollarse y llegará por fin a ser divinamente fuerte. Así como el que físicamente débil puede hacerse robusto, mediante una preparación paciente y cuidadosa. Así el que tiene pensamientos débiles puede convertirlos en poderosos, mediante el ejercicio mental. Dejar a un lado la indecisión y la debilidad, y pensar con propósito, es ingresar a las filas de los fuertes, que sólo ven en el fracaso uno de los senderos hacia el logro de la meta, que ponen a su servicio todas las condiciones, y que piensan vigorosamente, intentan intrépidamente, y realizan sus fines con maestría. Una vez concebido el propósito, debe trazarse mentalmente un camino recto hacia su realización, y seguirlo sin mirar ni a uno ni a otro lado. Las dudas y los temores deben excluirse rigurosamente. Son elementos desintegrantes que quebrantan la línea recta del esfuerzo, torciéndola y haciéndola ineficaz, inútil. Los pensamientos de temor y de duda jamás construyen y jamás pueden hacerlo. Siempre conducen al fracaso. El propósito, la energía, el poder de acción, como todos los pensamientos vigorosos, cesan cuando la duda y el temor se introducen en la mente. La voluntad de hacer algo nace del conocimiento de que podemos hacerlo. La duda y el temor son los grandes enemigos del conocimiento. Y el que los estimula, el que no los destruye, se contrarresta a sí mismo a cada paso. El que ha vencido la duda y el temor, ha vencido al fracaso. Cada uno de sus pensamientos está aliado al poder. Todas las dificultades las aborda valientemente, y las vence con sabiduría. Siembra sus propósitos con oportunidad, y ellos florecen y producen frutos que no caen al suelo antes de su madurez. El pensamiento, unido intrépidamente al propósito, se hace fuerza creadora. El que sabe esto está listo para llegar a ser algo superior a un simple atado de pensamientos vacilantes y sensaciones volubles. El que hace esto ha llegado a ser dueño consciente y talentoso de sus poderes mentales.